...del trabajo y verde ecologista, Víctor Hugo. Gracias, José Antonio. Y ahora continúo en unos instantes con los reportes de mis demás compañeros reporteros porque tengo en la línea a Guadalupe Tavey, consejera presidente del INE. Consejera, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Un gusto estar contigo. Denos ahí el resumen, el balance de este debate, cómo lo vio, cómo lo percibieron después de lo que se estuvo hablando en los últimos días y sobre todo después de cómo venían del primer debate. ¿Cómo se sienten ahora? Fíjate, Víctor Hugo, que el balance es bueno. Es un formato que se logró con mucho dinamismo. Los contendientes tuvieron oportunidad de intercambiar ideas y hacer sus propios posicionamientos. Creo que el tema del espacio fue muy bueno. La agilidad del formato también se manifestó. Lo que he escuchado en las mesas de post-debate es que fue mucho más ágil. Los comentarios posteriores al debate. Creo que los candidatos quedaron tranquilos, quedaron conformes. Es lo que he escuchado de sus declaraciones. Y eso nos hace sentir que vamos en el rumbo correcto porque nos sentamos a platicar con sus representantes. Escuchamos con toda la sensibilidad institucional del caso, todas sus observaciones. Estas fueron tomadas en cuenta y este es un buen resultado del segundo debate. Ya entró en contacto ahorita con el equipo de los candidatos, de las candidatas y del candidato. ¿Le han comentado algo después del debate? No, las reuniones con ellos de evaluación serán después de mañana porque ahí se hace ya el balance sobre si fueron correctas todas las sesiones técnicas del debate. La luz, la imagen, las tomas, el uso de las pantallas, el sonido, el ambiente, absolutamente todo. La colocación de los podios, la altura, absolutamente todo se volverá a revisar en acuerdo con ellos. Ahora tenemos dos semanas para preparar el siguiente debate. ¿Alguna modificación que se tenga prevista? Yo creo que en esta reunión no hay que adelantar todavía lo que va a suceder el 19 de mayo próximo porque hay que hacer la evaluación justamente con los equipos de las candidaturas que son finalmente quienes ponen algunos puntos muy precisos sobre la mesa que se tienen que tomar en cuenta. Hasta este momento la relación con ellos ha sido cordial, de acuerdos, de coordinación total. Han estado participando en la supervisión de la instalación del CED, han hecho sus propios ensayos. Creo que vamos caminando bien lo cual es el CED debate. Entonces, en términos redondos, ¿ustedes quedan satisfechos con cómo salieron las cosas en este segundo debate presidencial? Sí, tuvimos por ahí un pequeño incidente con el Internet. Sabíamos que en esa zona el Internet era un poco inestable. Tuvimos en la sala de prensa un desajuste, un periodo de tiempo en donde no había señal, pero se están revisando ya de manera institucional también estas situaciones para que en el tercer debate ni siquiera esto se nos presente. En términos generales, los comentarios sobre el debate han sido positivos. Perfecto. Guadalupe Tavey, presidenta consejera del INE, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Buenas noches. Bien, ahí lo que evalúa el INE respecto a este debate, pero como le decía, estábamos haciendo nuestro recorrido con los reporteros del Grupo Militario.